Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? ¿Cómo están el día de hoy? Nos encontramos aquí grabando el episodio número 13 con un invitado muy especial que viene desde Mexicali, Baja California. Nuestro amigo Moisés Vegas. Moisés, ¿cómo estás? ¿Qué tal Juan Carlos? Muy bien y muchas gracias por invitarme. No hombre, gracias a ti por acompañarnos y por tomarte el tiempo de venir desde allá, ¿no? Para estar aquí. Antes de comenzar todo este cotorreo me gustaría presentarte, como lo hago con todos los invitados, para que las personas que aún no saben de ti puedan conocerte un poquito más y también vayan teniendo un contexto de lo que vamos a platicar. Me hubiera aventado tu cartilla como empresario, ¿no? Empezando porque eres un licenciado en Negocios Internacionales, director y fundador del grupo Perse, ¿no? Dentro del grupo Perse tienes varias filiales que son el desarrollo corporativo, que es la firma legal, las franquicias, que es la agencia de franquicias per se. Una fundación también que no tiene fines de lucro, que más adelante platicaremos sobre ello. Estudio 13 Norte, que es de arquitectura y arte. Además también tienes ahí Real Mediterra, que es una boutique de proyectos para la salud y belleza. Pacífera, productos antiestrés. Un restaurant bar que se llama El Norteño MX, que me comentabas que es de tus proyectos más recientes. Además también estás ahí en la sociedad de la Correduría Pública número 5 de Mexicali. Y por último y no menos importante, presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias de la Región Noreste. Una gran introducción, ¿no? Bueno, veo ahí que tienes diferentes industrias, veo ahí mucha tela de dónde cortar para esta plática, ¿no? Y bueno, antes de empezar me gustaría que me hablaras de los emprendimientos que has hecho, las empresas que tienes. Sé que empezaste con Perse, de ahí te fuiste creando y desarrollando otras filiales, te fuiste metiendo otras industrias. Me gustaría que me platicaras de todo este proceso, cómo empezaste, cómo inició la idea y todo este rollo, ¿no? Ok, es un proceso peculiar, como todos los procesos, ¿no? Obviamente no tenía ni la más mínima idea de que iba a terminar en esto. Tú sabes que uno emprende y luego, como dice el dicciono, uno pone y Dios dispone. Tú realmente pones una meta y seguramente llegas a ese punto, pero no necesariamente por el camino que habías pensado que ibas a llegar. Siempre algo que he pensado en cuanto a eso es que cuando alguien te explica que hay un solo camino, es porque tiene interés en que te vayas por ese camino en específico. En mi caso fue un poco distinto. Te platico, así como a grosso modo, cómo inició con Perse. Es un tema un poco complejo en lo personal. Siempre, desde niño, había querido ser licenciado. Cuando entré a la universidad no sabía si ser licenciado en Derecho o licenciado en Negocios Internacionales. Al final terminé siendo las dos, ¿no? Estoy ahorita en proceso de hacer la licenciatura en Derecho también. Sin embargo, en un principio me fui por la carrera en Negocios. Y esto es porque emprendí muy joven. No sé si quieres que vete el tema también de la juventud y eso, porque no quisiera ser el tema engorroso, ¿no? Pero sí te puedo decir que desde los 13, 14 años empecé a vender puerta por puerta. Se le conoce como ventas de cambaseo. En mi familia todos son comerciantes. No había ningún empleado, una persona que trabajara en una empresa. Y eso fue una gran herencia para todos nosotros como hermanos. Y había ciertas necesidades económicas como muchas familias, ¿no? Yo vivía en Hermosillo cuando era niño. Mi familia es de Sonora, de Ciudad Obregón y de Hermosillo. ¿Qué vendías puerta por puerta? Vendía lo primero que vendí puerta por puerta. No fui mi primer empleo, pero sí fui el primero de vendedor. Eran sobres de insecticida. Como un sobre de dinero, por así decirlo. O sea, le buscabas de muchas maneras, a lo mejor en tu familia, y fueron varias cosas entonces. Fíjate que tuve tiempos prolongados. Por ejemplo, insecticida vendí seis meses. Porque un hermano mío había emprendido eso porque lo habían contratado y él decidió... No tenía ciencia, ¿no? O sea, era un sobre con insecticida adentro de una bolsa plástica y dentro del sobre de papel. Y él empezó a fabricar sus propios sobres de insecticida. Después lo fuimos vendiendo casa por casa. La verdad es que, si te soy honesto, no estoy tan seguro de la calidad que tenía el insecticida. Nunca lo comprobé de manera personal. Yo únicamente le seguía el rollo a mi hermano. Pero sí me di cuenta fácilmente que se me facilitaba hacer una venta o tener una empatía con alguien, ¿no? Y el proceso era tocar el cerco y hablarle a la persona que se acercara a ti. Y una vez que llegaba, ya sabes, hacer tu proceso de venta, engancharlo, tratar de hacer el cierre. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? Tenía trece años. Ok, no, pues estás bien morro. Sí. Pero por algún motivo me llamó la atención, se me facilitó. Y entre que ya de manera nata era bueno para hacer ventas y que tal vez les llamaba a lo mejor la atención mi edad, ¿no? A las personas que eso también influye y es importante. Además que me vestía así muy ad hoc para la ocasión. Me ponía camisa y todo el rollo a pesar de que estaba niño. Y me empezó a funcionar. Y a partir de ahí brinqué directo al negocio de fumigación. Ese ya lo hice yo solo. A los catorce años aproximadamente fue mi primer emprendimiento así totalmente solo. Y lo hice hasta los dieciséis. De ahí brinco a otra empresa con mi padrino, el señor Gildardo Payán. Él me ayudó mucho, me enseñó mucho sobre el tema de negocios. Y de ahí decido vender mi empresa, vender mis acciones, por así decirlo. Esta es una historia, la verdad, que vale mucho la pena criticarlos y que la abordamos más delante. No, échala de una vez. Sí. Lo que pasa es que, mira, me da como risa porque casi todas las historias de los emprendedores inician así, ¿no? Con sufrimiento y este rollo. La verdad es que yo te puedo decir que mi historia de sufrimiento no fue muy larga o muy corta. Yo tuve una hija muy chico cuando tenía quince años. Ahorita mi hija tiene dieciocho años, yo tengo treinta y cuatro. Entonces, como que me tocó madurar así muy rápido en ciertas cosas de la vida. O a una etapa muy temprana, muy precoz, por así decirlo. Y empecé yo a querer hacer como que mi propia vida. Mi familia estaba pasando por un proceso difícil. Mis papás se habían divorciado, llevaban varios años que se habían divorciado. Y el rumbo que había tomado, yo no sé qué estoy teniendo con mi mamá, el rumbo que había tomado el vivir con mi mamá, no me tenía del todo como que satisfecho en ese momento de mi vida. Lo que me tenía muy sorprendido fue el liderazgo de mi mamá, la capacidad de ella, porque ella se hizo cargo de toda nuestra familia, o sea, de todos los hermanos. Imagínate, tengo cinco hermanos, yo soy el penúltimo, casi el más chico. Y mi mamá se hizo cargo así de toda la familia, ella sola. Mi papá no participó en eso por razones que desconozco. Yo tengo una muy buena relación con mi papá, entonces tampoco es como que algo que me haya marcado o algo así por el estilo. Pero sí tenía la intención yo, como que algo no encajaba en lo que estaba sucediendo. Me voy a vivir solo. Le rento un departamento, bueno, yo rento un departamento al azar, y resulta que era el que ahora es mi padrino actualmente, Don Calalo. Y Don Calalo, en ese tiempo yo tenía 16 y él tenía 66 años. Pero económicamente en ese tiempo ya estabas más o menos estable. Ya, estaba, era todo un fumigador estable, no sé si sea la palabra, pero sí sobrevivía. Claro, o sea, estable en el sentido de que no te faltaba que comer, los gastos básicos, digamos. Sí, fíjate que trabajaba en fumigación, estaba estudiando la preparatoria, entonces yo vivía solo, vivía por mi cuenta, entonces le rento este departamento a Gildardo porque quería cambiarme de departamento. Y ahí lo conozco, el mismo día que lo conocí nos hicimos socios. Él tenía muchas empresas, más de 10 en total, todas muy prósperas, desde exportación de dátil, talleres automotrices, refaccionarias. Y estaba en una etapa él de retirarse, o bueno, así lo decía, porque un empresario difícilmente se retira. Pero él decía que estaba en una etapa de retirarse y ven, me dijo, ¿qué te parece? Me dice, si tomas esta empresa, que era de agua purificada, la acaba de poner, y si la hacemos funcionar, nos vamos a medias. Así me lo puse así de fácil. ¿Y sin conocerte de los 15 años? Sin conocerme, ya tenía 16 en ese tiempo, sin conocerme. Nos conocimos un día a las 7 de la mañana, bueno, sí, 7 de la mañana, y a las 7 de la noche, duramos 12 horas conversando, y nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común. La música, él también estaba en el negocio de fumigación a esa misma edad, el comercio. Y estamos hablando que tenías 16, y este señor, ¿cuántos tenía? 56. ¡Órale! Perdón, 66. Ok. Me llevaba 50 años. Se vio en ti. Nos hicimos súper amigos hasta la fecha, tenemos una excelente relación, y él es un excelente empresario. Fue de las cosas que yo traté de adoptar de él, que él me las enseñó, que fue a tener palabra, a ser formal, porque nuestra sociedad duró 3 años, y después yo me fui a la ciudad de Mexicali, esto que te platico fue en San Luis Río Colorado, yo vivía en San Luis Río Colorado 3 años, y después me fui a Mexicali, y él no daba crédito que yo me fuera. Yo ya tenía un año que había salido de la preparatoria, y me decía, nos está yendo súper bien, o sea, te di el negocio, no ganábamos nada. En ese tiempo yo ganaba, no sé, 120 mil pesos mensuales, más o menos, para mis 19 años, era una cantidad bastante decente, además que yo era socio del 50%. Perdón, ¿eso era de una purificadora de agua? ¿Tenían varias o qué hacías? Ya había mutado en muchas ramificaciones, inició como una purificadora, ya éramos una distribuidora de agua, y éramos una, se llaman concesionarios de Rotoplast. No estoy seguro si es concesionario o era una licencia, pero éramos un distribuidor autorizado, vaya, vendíamos a mayoreo. Y eso yo lo había logrado, porque fui visionando en el negocio, le di la vuelta a una situación muy curiosa, que es, algún día leí un libro, que era brincar del Mar Rojo al Mar Azul. La planta que teníamos era bien pequeña, de estar donde yo tenía 17 años, y tenía una pipa que era un S10, seis cilindros, y le montamos una pipa, pero ya sabrás, es un pica mediano. Entonces, se miraba bien bonito, pero yo me ponía a un lado, me acuerdo, había unas empresas en San Luis que se llamaban Estrella Azul y Golden Water, y me ponía a un lado, las veía para arriba, y su pipa era como 10 veces la mía. Entonces, yo estaba compitiendo por vender agua, en abarrotes, ¿sabes? Y todo esto, en comercios. Entonces, un día, estando en el negocio de un amigo, le mando saludos, y Ram Dabdub, en Frutal, son unas empresas, unas refresquerías, un concepto muy innovador, que están en San Luis y en Mexicali. Estaba ahí con él, y me acuerdo que me dice, la gerente de esa sucursal, yo estaba haciendo una instalación, una cisterna, y me dice, oye, me dice, y estas cisternas, que estás poniendo agua purificada, ¿no las pones en las casas? Y me quedé yo pensando, y le dije, sí, sí, se la instalaron en una casa. De ahí se me vino toda una idea de negocios, y dije, es que ya no voy a competir, porque era una guerra de precios. Yo vendo el garrafón en seis, yo lo vendo en cinco, yo lo vendo en cuatro, yo en tres cincuenta, tres cuarenta, y ahí nunca acabar, ¿no? Entonces dije, voy a migrar de mercado. Entonces yo regresé al negocio, y le hablé a Calalo, que al final de cuentas, mi padrino, él fue muy claro en un inicio, y me dijo, yo voy a poner el dinero, yo te voy a enseñar a hacer un negocio, te voy a enseñar de administración, de contabilidad, de ventas profesionales, de cómo se hace un recibo correctamente, cómo se hace una factura, pero tú vas a hacer todo, me dijo, yo nada más voy a hacer aquí la parte intelectual. No hombre, yo excelente, yo no tenía ni en qué caerme muerto, o sea, de menso decía que no. Y a tu 16 años. Tenía 16. Entonces regreso yo, ya a los 17, ya tenía yo mi carro y todo el rollo, ya ese año me había ido bien, pero fue un crecimiento muy forzado, porque estaba compitiendo por vender garrafones convencionales, hacia domicilio, por ver, ¿sabes? Entonces llego yo con esa gran idea, y le digo, ¿sabes qué Calalo? Tengo una idea, le digo, vamos a comprar cisternas a mayoreo, para que nos den el mejor precio, y las vamos a vender ya instaladas, a puras casas habitación, y estas cisternas, les vamos a poner un grifo, un grifo metálico, así bien bonito, y voy a mandar a hacer unos cuadros de acrílico, con nuestro logo, se llama Agua Light el negocio, con nuestro logo que diga agua purificada, y les voy a poner filtros, y es para que la gente se sienta muy segura, y una cisterna de grado alimenticio, y se las voy a vender, mi herramienta o mi justificación de ventas, porque regularmente esas cisternas se prestan, o sea, no incomodato, mi herramienta va a ser que, si a él no le gusta mi servicio, puede cambiar de proveedor, está genial la idea, me dijo, cuando empezamos, y dije yo, pues hoy, llama a Rotoplast, y pregunta cuánto tenemos que comprar, para que nos den el mejor precio, y yo llamé a los mochis, que ahí está una planta, y me atendí, todavía me acuerdo el nombre, se llama René, no sé si trabajé ahí ya, me contestó René, y me dice, hoy, quiero comprar Rotoplast, y me dice, ah, ¿en dónde estás? En Cerro de Colorado, te corresponde la distribuidora de Mexicali, que debe de ser distribuidora del noroeste, todavía existe en Mexicali, es un negocio grande, y digo, vende las cisternas, me dice, no se puede, tienes que comprarle a él, si tú me pides a mí, yo te tengo que referir con él, y ya me dice, la frase mágica que le uso hasta el día de hoy, pregúntale cuánto le tengo que comprar, para que me dé el mejor precio, cuánto te tengo que comprar, para que me des el mejor precio, me dice, es que él es el mejor precio, no, le dije, o sea, yo quiero el mismo precio, que le vendes a él, no, me dijo, es que tendrías que comprarme una cantidad, no sé, voy a meter un número de 800 mil pesos, tres ventas de contado, para yo después, poderte ofrecer un crédito, y darte de alta, desde ya con precio de mayorista, y le dije, 800 mil pesos, y me dijo, dile que sí, ahora que estoy en retrospectiva, recuerdo de todo lo que confiaba en mí, ¿sabes? Porque nada más tenía 17 años, me da mucha ternura, siempre que recuerdo eso, y me dijo, dile que sí, le dije, está bien, ah, de verdad me dice, o sea, pero, ¿cómo me vas a pagar? me dice, dile que con un cheque, que aquí, a su nombre, o que nos mande los datos, que puede pasar por un cheque a partir de hoy, al día siguiente, así, no sé cómo le hizo, al día siguiente, estaba en el negocio, René, de Roto Plaza, y entonces, compramos un montón de equipo, lo vendimos en casa habitación, hice una ruta, de venta de agua purificada, donde el garrafón lo vendía en 18 pesos, y puse 100 cisternas, y entonces, me salí de la competencia, de los garrafones de 3 pesos, me fui con las señoras, a las casas, y obviamente, ya teniendo una llave de agua purificada, es más sencillo que la uses, para cualquier cosa, para coser frijol, para lavar verduras, incluso, había gente que si se liba el agua, se bañaba con esa misma, ¿cuánto costaba una cisterna, en ese entonces? me costaba 454 pesos, la más chica, que era de 13.5 garrafones, y luego, esas son de... o sea, ¿eso te costaba, o eso la vendías? la cisterna, eso me costaba a mí, ¿y el precio del mercado cuál era? el doble más o menos, que ese todo era un 100% más, 890, por ahí, es más o menos el precio, y de ahí la que le sigue, que gente que se diga el agua purificada, debe de corroborar mis datos, es la cisterna de 450 litros, yo usaba las que son, estilo transparente, que son para grado alimenticio, hay pros y contras, porque el agua no le debe de dar el sol, pero al mismo tiempo, las que tienen cubierta, y que no puedes ver hacia adentro, de pronto están muy hacinadas, y nadie las lava, ¿sabes? y me tocó ver hasta animales, cuando quitábamos cisternas, ustedes también daban ese servicio, imagino, ¿no? en un inicio, a mí me tocaba de que iba a una empresa, y quitaba la cisterna, y yo siempre decía, que la recojan, y a veces las personas estaban molestas, y me decían, quítala por favor, instala la tuya, y yo le voy a pagar al proveedor la suya, trataba de no hacerlo nunca, por respeto, y le gusta que toquen sus cosas, eso es para mí, es muy importante, no generar ahí conflicto, ningún tipo de arroce, y bueno, dejé los negocios, básicamente, me enfoqué a la casa habitación, me salí de esa competencia, a quien escucha esto, y quiere dedicarse a eso, creo que sigue siendo un muy buen negocio, al día de hoy, porque inclusive, nuestra planta, ya no alcanzaba a producir, entonces un tiempo, en el que tuvimos que comprar más aparatos, para vender todo el agua, que nos pedían, yo revendí el agua, o sea, yo iba a otro lugar, donde me daban el garrafón a tres pesos, y yo lo vendí en 18, yo lo calibraba, escogimos la mejor planta que pudimos, y traíamos un calibrador de partes por millón, un checador, perdón, de partes por millón, y la revisábamos, de que fuera el mejor proveedor, ya desde ahí checaban todos los detalles, sí, sí, y cómo fue que saliste de ese negocio, porque me estabas platicando, que duraron tres años nada más, duramos tres años, siendo socios, en eso, tres años y medio, por ahí, siempre tuve la intención, como te dije, desde niño, de ser licenciado, entonces, yo tengo fotos así, de tres, cuatro años, con corbata, ese chip, no sé por qué, mi papá se vestía así, siempre de corbata, saco, un maletín, ¿sabes? Entonces, me llamaba mucho la atención a mí eso, como la formalidad, como la estética que había detrás de un traje, detrás de una corbata, sobre todo de un traje tipo sastre, no sabían ni lo que hacían, pero ya era como aspiracional, ¿no? Sí, era un tema, como sabes que es importante una persona, claro que sí, a cierto punto, ¿no? Y también supongo, como este vínculo, ¿no? que tienes de hijo con tu papá, que es como tu máxima figura, ver que él era así, yo también quería ser así, y me ponía mis gafas, y mi corbata, camisa, y todo el rollo, entonces, económicamente estaba muy bien, mi vida había cambiado, yo en ese tiempo ya tenía un carro nuevo, un carro del año, un Ford Ranger usaba, me acuerdo, mi padrino al que se iba a retirar al billete, metidísimo en el negocio, viajaba mucho, nos estaba yendo muy bien económicamente, sin embargo, yo no quería quedarme con la frustración, de ser licenciado, además que, por ahí dos grandes amigos, Maiko y Eiram, el mismo que te comenté ahorita, me comentan mucho, oye, estudia, termina tu carrera, tienes futuro, no te quedes nada más en emprender un comercio, y bueno, será bien o mal, al final de cuentas, a mí me gustaba el estudio, porque como yo vivía solo, yo fui a la escuela por gusto, o sea, nadie me obligó, si yo faltaba, nadie me iba a regañar, además que yo me pagaba la escuela, y claro, obtenía ayuda de mi mamá, una ayuda intermitente, porque yo no se la pedía, ahí al 100%, sino que si algo se atoraba, nada más echarme la mano, mándame 200 pesos, algo así, para salir avante en el día, y dejo el negocio, imagínate, después de toda esa aventura, y todo lo que confía mi padrino, cuando le dije, oye, quiero estudiar en la universidad, me dijo, pues qué bien, adelante, sí, dije, pero me voy a ir a Mexicali, y me dice, no, en Mexicali no, aquí hay muchas universidades, me dice, está el CUT, y dije, es que, es que mira, no, yo quiero estudiar en UABC, yo en Hermosillo, tenía el sueño de niño, el que ves, el edificio gigante, y todo ese rollo, para mí era como algo, que sentía que tenía que vivir, entonces cuando él, me dice que vaya al CUT, y porque el CUT era mi cliente, y yo lo veía, y en ese tiempo el CUT, en San Luis, pues era un edificio de, súper pequeño, de muy pocas aulas, no era lo que yo estaba buscando, a nivel de experiencia también, entonces le dije, no, es que yo quiero estudiar en Mexicali, entonces me voy a ir, y me dice, si tú te vas, yo voy a vender ese negocio, me dijo diferente, me dijo, si tú te vas, yo voy a vender ese pinche negocio, y le dije, cabal, le dije, pues véndelo, es más, mi parte, le dije, ahí está, adelante, lo que gustes, un hombre muy cabal, me dejó de hablar, Juan Carlos, como una semana, o sea, que le hablaba, buenas tardes, que onda, cabal, o sea, si se aguitó, se le dolió, no, me ignoraba, o sea, claro que me ignoraba, además que teníamos un vínculo muy fuerte, yo desde los nueve años, no vivía con mi papá, entonces, él tiene un lado paternalista muy fuerte, y teníamos una relación así, como, no te diría de padre e hijo, porque no es mi papá, pero, sí, una relación muy paternal de él hacia mí, me daba mis coscorrones, y me explicaba en lo que me estaba equivocando, y todo este rollo, entonces, sí me pudo mucho, porque lo vi como triste, no excepcionado, como enojado más bien, como molesto, me dijo que la estaba regando, y fui fiel a mi instinto, y le dije, tal vez, le dije, pero no voy a dejar de estudiar la uni, le dije, además que podemos hacer otro negocio, le dije, en cuanto me gradúe, le dije, y ya, no pasa nada, bueno, lo aceptó, me volví a decir la palabra, me pagó, cada peso, o sea, la empresa la vendieron, él se la quedó inicialmente, y después la vendió, pero, que es algo que, siempre he tratado de imitar de él, era una persona muy cabal, de mucha palabra, de mucho compromiso, y a pesar de ser yo, un morro de 19 años, me daba tu lugar, me daba mi lugar, y me daba mi dinero, que eso es lo más importante, nunca, nunca fue un truquito, de que, pero vamos a descontar esto, porque no habíamos tomado nada, o sea, tanto es, tanto te toca, órale, vámonos, de aquí, porque ya estoy encabronado, de que me estás dejando el negocio, y yo, hijo de la verdad, me tomó tiempo, que lo entendiera, toda la universidad estuve con él, o sea, se le pasó el berrinche, a final de cuentas, pero ya no trabajando con él, no, 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 para nada, yo salgo de ahí, ¿qué hacías mientras estudiabas? Trabajé un año, en la policía federal, pensando que ese era mi futuro, me comuniqué con uno, el que en ese tiempo, era jefe de zona, me ofreció pertenecer, al área de liberación de vehículos, y el área de infracciones, tramo, San Luis Río Colorado, Sonohita, ya sabrás, ¿no? ¿Qué es eso? Estaba como administrativo, en el área de infracciones, y en la liberación de vehículos, cuando un trailer, se voltea, en la carretera, o cuando infraccionan a alguien, hay un sistema federal, entonces, yo tenía que capturar las infracciones, en el sistema federal, para que tú las pudieras pagar, por medio del banco, y tenía que ayudar, a armar todos los expedientes, para hacer la liberación de los vehículos, como por ejemplo, si te volteas, te explico ahorita, arrastra en tu carro, un corralón, que puede ser federal, entonces, para que tú saques esa caja, esa carga, o ese camión, o auto, o vehículo, o lo que sea de ahí, tienes que cumplir, con los requisitos, que te pide la policía federal, que es una policía preventiva, cumples con los requisitos, y listo, se te hace la liberación del vehículo, ese era mi trabajo, básicamente. Entonces, después de, digo, haber emprendido muy joven, desde los 14 años me dijiste, pasaste la fumigación, pasaste lo del agua, ahí ya no hacías nada, o sea, nada de emprendimiento, digamos, fue la policía, y hasta cuándo volviste a retomar, hasta que terminaste la carrera, o cómo. Mira, quise retomar como a los tres meses, porque me arrepentí de entrar a la policía, porque desgraciadamente, y digo desgraciadamente, porque deberían de haber ciertos incentivos, en el gobierno, que te motiven, y seamos honestos, o sea, quién puede vivir con el sueldo de un policía, sobre todo en esta zona, y arriesgando la vida, estoy hablando del tramo, San Luis Río Colorado, Sonorita, y luego sigue Caborca, entonces, una zona súper peligrosa, de muchísimo tráfico, de todo tipo de cosas ilícitas, entonces, la verdad es que yo estaba muy morro, hacía ahí lo que podía, entendía bien, de joven, trabajando en fumigación, estuve mucho tiempo en Sonorita, ahí conocí a muchas personas, de muchas índoles, de muchas industrias, podría decir, y conocí gente, es conocido, que en toda esa zona, hay muchas personas que se dedican a temas ilícitos, y yo como un simple proveedor, como un simple fumigador, conocí a la gente, y me veían como un chamaco, me apoyaban, me daban trabajo, todo tipo de personas, que se dedicaban a todo tipo, de actividades lícitas, y no ilícitas, yo no era más que un proveedor, más de los que andaban ahí, en el pueblo, brindando servicio, entonces, cuando me tocó ir a Sonorita, en estas condiciones, ya no me pareció agradable, se pudo hasta malinterpretar, con cierta gente que yo conocía, como que yo siempre me había dedicado a eso, sabes, porque hay incluso hasta policía, que se dedica al área de investigación, no en el caso de la policía federal, en esa área, que es preventiva, que hace lo mismo, que la policía municipal, entonces, no me gustó, no me gustó, porque es un sistema muy corrupto, es un sistema que se maneja, la base de la policía, es definitivamente la corrupción, en el tema de cómo voy a hacer dinero, si no es por medio de mi sueldo, es una realidad, es un secreto a voces, todos lo sabemos, e incluso, desgraciadamente, todos hemos participado, en algún momento en eso, y creo que es algo, que se debería de normalizar, el hablarlo, porque parece que no, yo nunca haría esto, o sea, alguna vez le diste un billete, a alguien, sabes, o sea, para que te dejara ir, porque estabas medio pedo, o algo, y creo que es algo, que mientras no asumamos, como ciudadanos, que también estamos en ese error, somos como adolescentes, que se niegan, a la realidad, no, entonces vives en etapa de negación, no llegas a la aceptación, y por ende, no puedes evolucionar al cambio, o a las acciones, que te pueden llevar al cambio, entonces, a mí no me gustó, porque yo ya manejaba, cantidades de dinero, mucho más grandes, y acá me empecé a involucrar, quisiera o no, en ciertas cosas, y yo no estuve de acuerdo, entonces, pedí mi cambio, nunca me lo dieron, y renuncié, renuncié, y me fui directamente, a trabajar a Volkswagen, a vender autos nuevos, todo este tiempo, yo estuve en la universidad, entonces, en Volkswagen me fue muy bien, de Volkswagen, brinqué a Toyota, que ahí fue donde básicamente, terminé ya mi carrera, en los años en los que me gradué, en Toyota también estuve, agente de ventas, y listo, terminé ahí, y después saqué una licencia de seguros, para ser agente de seguros, no me fue muy bien, yo creo que no fue culpa de los seguros, no me gustaba el rechazo, que tienen los agentes de seguros, eso sí lo tengo que aclarar, porque yo venía, de ser estrella de ventas, sabes, después de emprender, nada más dedicarte a ser vendedor, es muy fácil, y comprendes la bondad que hay, en hacer una sola actividad, y no tener que administrar, y llevar la contabilidad, y hacerle frente a todo, lo que implique una empresa, entonces, haber estado solo en ventas, para mí era como un paseo, yo sé vender, me era muy sencillo, en cierta forma, ejecutar esa actividad, sin mayor esfuerzo, y estudiar la universidad, al mismo tiempo, la verdad no fue algo que sufriera, lo más que sufriera, que siempre andaba desvelado, porque era bien fiestero, entonces levantarme bien temprano, a las clases, y luego ir a, todo el día estaba ocupado, de 7 a 9 de la noche, pero me fue muy bien, y cuando salgo, y me hago agente de seguros, no me gustó, porque desgraciadamente, fíjate, porque es una carrera muy importante, la agente de seguros, por muchas personas, que están dentro de la industria, y que no encuentran a veces empleo, se meten como vendedores, creyendo que esa es una solución fácil, y no, pues es una solución súper difícil, más en vender seguros, obtuve mucho rechazo, en las llamadas, de que ah, luego te recibo, así, y no me gustó eso, no estaba preparado emocionalmente, creo, para esa situación, y aborté la misión, y seguí otro proyecto, y así, hasta ahí más o menos, pero eran trabajitos todos, que ibas haciendo, fíjate que, o sea, todavía no, no llegaba a la idea de per se como tal, no, 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 para nada, la idea siempre estuvo, yo siempre quise dedicarme, de hecho, cuando estaba en Toyota, yo tenía la idea y decía, y si hago una empresa, donde pueda tener agentes, que les vaya muy bien económicamente, y que para ello sea un tipo de emprendimiento, el trabajar conmigo, pudiera ser algo así, no sabía que, pero se fue tu primer emprendimiento, pos universidad, no, no fue, los agentes de seguros, son emprendedores, fíjate, cuando tienes una licencia, tú como agente de seguros, tienes que ir, en mi caso yo fui hermosillo, haces tu examen, en la comisión nacional de seguros y fianzas, y te otorgan, una licencia de seguros, por cuenta propia, y tú puedes vender cualquier seguro, de cualquier marca, aquí lo importante, es que tú estás facultado, por la comisión, y a su vez, por la secretaría de hacienda, es la que regula la comisión, de seguros y fianzas, entonces, ese fue mi primer emprendimiento, fracasé, en ese emprendimiento, porque no tenía madurez emocional, para ese negocio, en ese momento, yo creo que yo estaba pasando, por algún tema emocional, donde no estaba, como que en mi mejor momento, después de eso, emprendo con un socio, un restaurante bar, me fue muy mal, pero muy mal, con ese socio, y yo creo que él fue el que me empujó, a ser per se, en esa experiencia, porque, era una persona, tal vez mucho más grande que yo, pero, la verdad, mira, yo puedo entender la situación, porque estaba pasando, por una etapa de divorcio, y creo que eso no debe ser, cosa sencilla, pero, si obtuve como, muy poco apoyo, algo que me pasó, y que le recomiendo, cualquier emprendedor que haga, al iniciar su negocio, es que formalicen, una sociedad, o un contrato de asociación, en participación, que al formalizar, pongan, que va a ser cada quien, cuál es el capital, cuáles son las responsabilidades, yo no hice nada de eso, y menos, confiando en mi amistad, con esta persona, y fíjate que no, no funcionó, y además que, intentó sacarme del negocio, y yo no soy una persona, que soporte mucho la presión, del rechazo, de sentirme, como que me hagan sentir mal, sobre todo porque, siento que lo más difícil, de mi vida lo pasé, cuando estaba joven, sabes, cuando tenía 14, 15, 16 años, después de eso, todo fue solamente, mejorar, 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 como que yo no sentía, que merecía estar, en una situación así, a pesar de eso, aguanté meses, porque antes de inaugurar, un restaurant bar, ya tenía, acciones que no son propias, de un socio, de estar casi en contra, el proyecto, entonces, yo terminé lo mío, porque me voy a terminar, lo que comienzo, inauguré, entregué mi parte, y dije, entregame lo que consideres, que es mi parte, pero entregamelo ya, porque yo ya me voy, y no voy a estar, ni un día más aquí, y no quiero, o sea, ni mañana, ni paso, esta es tu oportunidad, de ahí terminar, y aparte, el negocio lo inauguré, y fue todo un éxito, desgraciadamente, como que no entendía bien, el proyecto, y lo cerró, a la vuelta de tres meses, cuatro meses, no le agarró muy bien, era de cerveza artesanal, y se requiere, tener cierto conocimiento, y feeling para eso, entonces, como que no lo entendió, y terminó cerrando, fíjate que después de eso, tuve una depresión, me pegó muy fuerte, porque me esforcé demasiado, Juan Carlos, para hacer ese proyecto, me esforcé muchísimo, y por no tener, un contrato, una sociedad clara, al momento de fracasar, perdí, es como tu bebé, o sea, le invertiste ahí tanto, y al final, lo dejaste ir, perdí tiempo, o te dejaron ir, perdí tiempo y dinero, yo no lo quería dejar, digo, salí forzado, porque era una relación insostenible, a nivel de amistad, de comunicación, y todo esto, o sea, era una relación insostenible de negocios, te puede decir que era una relación, que no iba a prosperar, porque no había, intenciones de tener buena comunicación, y simplemente una mala relación, a partir de eso, me pegó fuerte emocionalmente, yo soy una persona emocional, y me dio mucha tristeza, fíjate, y estuve aislado, así como un mes, un mes y medio, no salí de casa, me fui con un amigo, se llama Abel, es un amigo, que quiero mucho, muy cercano, y bueno, no convivimos mucho últimamente, pero fuimos roomies en la universidad, entonces, te da un entendimiento, como un hermano, que casi una vez, que a lo mejor no es, la persona con la que tienes más comunicación, pero si estás triste, él sabe que estás triste, y él te polla, aunque te odie, entonces, me acuerdo que fui con él, me quedé un tiempo ahí, en Mexicali con él, y ahí desde la nada, me llaman, de que oye, necesitamos hacer una cosa, y pensamos en ti, me voy con un amigo, que actualmente es mi socio de un proyecto, y sabes que necesito hacer esto, 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 y me dijeron que tú podías encargarte de esto, dije ok, y ahí se me prende el foco, y sabes que voy a abrir, ay perdón, eras ya licenciado de negocios, si, ya tenía dos años, que me salió de la uni, y sabes que dije, voy a abrir un despacho jurídico, una firma legal, pero porque pensaste eso, él tenía un problema, que buscaba una solución parecida, o que, él necesitaba, adquirir una compañía, y creían que yo era la persona correcta, para hacer la negociación, entonces, a su vez, la otra persona, a la que necesitaba vender la compañía, creía que yo era la persona correcta, al mismo tiempo, para hacer la negociación, solo porque tenías el título de negocios, o porque creían que, porque me conocían, porque me conocían, y decían, oye, tú que eres licenciado en negocios, tú puedes ayudar a vender esta compañía, entonces, en la carrera de negocios, por lo menos en web, llevas como la mitad de negocios, y la otra mitad de leyes, pero las leyes, están basadas en los negocios, o sea, te dan derecho mercantil, te dan derecho corporativo, despacho aduanero, derecho internacional, entonces, no era ajeno al derecho, de hecho, por eso escogí esta carrera, porque yo también quería ser abogado, entonces dije, bueno, esta es la combinación de dos, y a final de cuentas, yo ya me dedico a los negocios, eso pensé cuando tenía 19, si no funciona, pues me cambio de derecho, y listo, y fíjate que si me gustó mucho, entonces, aprendí de derecho corporativo, cuando algo me gusta, soy muy obsesivo, entonces empecé a estudiar, me fui a leer la ley general, de sociedades mercantiles, empecé a indagar, empecé a ver videos, en YouTube, de cómo se hacían las fusiones, de las empresas, las adquisiciones, cómo funcionaban las ventas de acciones, qué significaba, cada tipo de sociedad, si era comandita simple, si era sociedad anónima, SDRL, ya sabes, y fui, hice la negociación, la negociación no prosperó, por cosas ajenas a mí, eso estoy totalmente seguro, y todos están seguros de eso, sobre todo el comprador, y tu servidor, y el otro, que era una empresa de un amigo, también dijo, de modo, no se dio, le quería vender, pero no se dio, y tú en ese negocio, digamos, tú ibas a ser el intermediario, todo el papeleo legal, yo era el representante legal, para decir, hay un acto que se llama intermediación mercantil, que tú intermedias, una acción de negocios, entre dos, una acción mercantil, entonces, yo era el intermediario en ese momento, o sea, yo era como la persona, que se iba a poner las condiciones propias, para que el negocio se diera, era que uno vendiera la compañía, y el otro la adquiriera, entonces, a raíz del estudio, me encontré con muchos problemas, no había una marca registrada, había un montón de problemas, que fueron la base, es decir, yo voy a hacer un despacho, uno, para que cumpla con todo lo que debe cumplir una empresa, y dos, para que a mí no me vuelvan también, a ganar con mi propia empresa, por no tener establecida una sociedad correcta, ese es el génesis, en esa necesidad, surge per se, claro, ya lo habías vivido tú como empresario, y luego, con el problema de tu amigo, ¿no? Ya lo había vivido, lo vi con mi amigo, siempre tuve la intención de dedicarme a los negocios, o sea, siempre estuve como que pensando en eso, entonces, se dio la oportunidad, y la tomé, y empezaste tú solo, ¿no? Empecé yo solo, solo, me refiero a, yo y una oficina así, súper pequeña, de más o menos, cinco por cinco, me acompañaron, dos diseñadores, o sea, yo armé, primero dije, como estructurador de negocios, tenía una idea, claro, ¿no? Voy a hacer un modelo de negocios, que voy a vender servicios legales, ¿para qué? Para la empresa, entonces, ok, derecho empresarial, ¿qué ramas voy a manejar en el despacho? Derecho corporativo, propiedad intelectual, y esos eran los únicos dos, en ese momento, no pensé en el mercantil, no pensé en el fiscal, y no pensé en el laboral, o sea, simplemente dije, propiedad intelectual, y derecho corporativo, eso fue para mí como que lo que, con el derecho corporativo de las sociedades, y con la propiedad intelectual, le doy toda la identidad, la protejo, en un futuro puedo hacer franquicias, yo estaba bien interesado en hacer franquicias, de hecho, cuando estaba en Toyota, estuve estudiando por mucho tiempo, los manuales, ellos manejan una filosofía, que se llama Kaizen, yo la implementé en per se, y todos los manuales, yo los revisaba, a diferenciar lo que era una licencia, de una franquicia, de un concesionario, empecé como que a ver todas esas cosas, ¿no? Esa filosofía Kaizen, ¿en qué está basada así como en súper resumido? En súper resumen, le llaman la mejora continua, como somos humanos imperfectos, nunca estamos lo suficientemente bien, como para seguir mejorando, como para no seguir mejorando, es un proceso para estar mejorando siempre, siempre, implementas una mejora, a aguditas, que esté correcta, y una vez que la aplicas, detectas nuevas fallas, implementas una mejora, y vas, y es una mejora que nunca termina, porque es el factor humano, siempre vamos a tener errores, y siempre va a haber algo que mejorar, y a veces invariablemente con el negocio, porque tal vez es una megaestructura, Juan, se te sale equipo, o alguien que también pasa, y también es importante hablarlo, alguien no está pasando por un buen momento, tiene una depresión, lo que sea, hay que regresar a reestructurar, ¿no? Claro, siempre. Y hay que apoyar al equipo también, que es algo que siempre he pensado, o sea, si tienes un equipo, si trabajas con humanos, pues tienes que apoyarlos, que así como uno está triste como patrón, a veces ellos también están pasando por situaciones difíciles, y a veces llega el machetazo de, no, haz el ancho, pues te me vas, y es como que, oye, espérate, pero cuál es el contexto de que, sobre todo cuando es un buen empleado, de que una persona con esta capacidad no esté funcionando, entonces hay que indagar, creo, ahí en la parte emocional, en la parte psicológica, en la parte personal, hasta donde te lo permita tu empleado, para apoyarlo a salir, digamos, como que de ese bache, ¿no? Y que retome su capacidad normal, que a veces se ve nublada, cuando hay problemas emocionales o psicológicos. Claro. O personales o económicos, también puede ser. Sí, no totalmente de acuerdo, y entonces empezaste tú con Perse, contrataste dos diseñadores, y contraté una abogada. Ah, y una abogada. Y una abogada, y era una abogada de medio tiempo, un diseñador de tiempo completo, para que me ayudara a hacer las marcas, y me ayudaba a hacer flyers, y me hizo todo el branding. De hecho, ese diseñador, es quien hizo el logo de Perse, se llama Alan del Pino, es un excelente artista, lo súper recomiendo. ¿En qué año fue eso? ¿Hace cuánto tiempo? Eso fue en 2017. Ok, entonces con Perse tienes que 5 años. Con Perse vamos a cumplir 6 años. 6 años, ok. 6 años vamos a cumplir. A ver, 2023 y 6 años. 6, no. Yo ya estaba brindando servicios de negocios, desde un año anterior, que digamos que fue como que el pre, de que brincara a esto, y daba servicios específicamente como de, creaba ciclos de venta, la experiencia de compra que sufre una persona, al llegar a una empresa, eso lo aprendí yo en Toyota, en México, toda esta como, que de pronto que parece como una parafarnalia, en la que tú llegas y buenas tardes, bienvenido a 100 agencias, y tome asiento, y por qué nos visita. Todo este protocolo de servicio. Ajá. Tiene, además de que se ve bonito, tiene una razón de ser técnica, de fondo, a un nivel de ingeniería industrial, en el que tú vas, primero que nada, homologando una experiencia para todos, para que tenga una experiencia muy similar, como lo que sucede en Subway o en Cars Junior, y al mismo tiempo, te sirve para la recabación de datos, que te dan indicadores mercadológicos, como medir el tráfico de piso, y de ese tráfico, cuántos vinieron por una campaña, y cuántos vinieron que ya son mis clientes, y sabes, un montón de datos, que te permiten tomar decisiones corporativas. Sí, ahorita me llamó la atención, que me decías, cuando empezaste la empresa, tú ya armaste tu estructura, tu equipo, ¿cómo lo hiciste para conseguir los primeros clientes? Porque, normalmente es al revés, ¿no? Por lo que he escuchado, la mayoría de los emprendedores, como empresas en solos, la misma empresa, te va pidiendo contratar equipos, tú me estás diciendo, que empezaste ya con equipos, ¿ya tenía los clientes? ¿O los fuiste consiguiendo sobre la marcha? ¿Cómo fue eso? No, no tenía ni un cliente, nada, simplemente, soy muy aventado, soy una persona muy intuitiva, entonces, lo que pasa es que, imagínate, estaba en una depresión, porque mi amigo me había traicionado, yo era súper inocente, o sea, yo no pensé que eso me iba a pasar toda la vida, porque, cuando no tienes formalidad, y dejas todo el sentido de justicia, si tú interrogas a la parte contraria, seguramente él también tiene razón, y probablemente desde un punto, también la tenga, lo explico, independientemente, si es o no ética su manera de actuar, pero, bueno, también era una manera inocente, de interpretarlo, desde mi perspectiva, digamos, como que la situación, a raíz de que yo estoy en este estado, digamos, como que, emocional, bajo, en esta vibración baja, y como que, yo todos los días pensaba, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Tenía dinero, porque me había regresado algo de dinero, ese socio, entonces, no estaba en cero, ni nada de eso, sino que estaba, un proyecto por el que había trabajado un año, no me lo quedé. Claro, sí, era como bien dices, un tema más emocional, ¿no? que monetario. Lo que sí me quedé fue la marca, entonces, eso es lo más importante, lo puedo hacer cuando yo quiera, la marca estaba a mi nombre, pero, tuve esa precaución, pero, no pude concretarlo, entonces, yo estaba en una etapa, como de, digamos, como de tristeza, entonces, de pronto te llama alguien, te dicen, oye, te necesito, ¿puedes ir a comer? Sí, ah, ok, nos vamos en el Palominos, y nos vamos, entonces, llegamos a las 2 de la tarde, y es una persona, que yo sabía quién era, y él sabía quién era yo, pero nomás así de vista, por mi otro amigo, y de pronto lo veo, que empezamos a platicar, y oye, que me gusta mucho, lo esto que haces, y cómo es, hiciste esto, y aquello, entonces, de estar como que deprimido, y de pronto ves una persona, que tú consideras importante, y pasan las horas, y pasan las horas, y comimos, y luego unos digestivos, y de repente cenamos, ya iban 5 horas, ¿no? Entonces, y luego, cancela todas mis citas, porque estoy aquí en una reunión muy importante, que yo la, entonces, para mí fue como que, fue una experiencia, que me regresó a, oye, tú eres esto, o sea, ya, tómate el rollo con tu depresión, ya la sufriste, ya la lloraste, y enfócate a salir adelante, para ese entonces, ya tenías tu estructura, no, claro que no, no, yo venía de mi cuarto, ese día que vi a ese cliente, venía de mi cuarto, o sea, pero todavía no habías contratado a nadie, no, claro que no, eso fue como que lo que detonó, decir, voy a abrir el despacho, porque hay mucha gente, que necesita un despacho así, y porque es algo que a mí, se me facilita, porque yo sé de leyes, sé de negocios, se me facilita atender personas, él fue tu primer cliente, como quien dice, él fue mi primer cliente, pero no me pagó, entonces se pudiera decir que sí, mi primer cliente fue Frutal, una empresa de San Luis, que también está en Mexicali, de la que él, bueno, sí fue mi primer cliente, porque él era socio, ya no es socio de esa empresa, él era socio de esa empresa, y me pidieron, oye, qué onda, atiéndanos, necesitamos de tus servicios en la empresa, y te ofrecemos tanto, yo dije, sí, para mí no me importaba, aparte eran mis amigos, el otro socio de él, era el que me presentó con él, era mi amigo, desde que tenía yo 15, 16 años, entonces yo dije, qué más da, lo que ellos me den, es un inicio, es una empresa muy prestigiosa, en San Luis y en Mexicali, con muchas sucursales, con un concepto tipo franquicia, un proyecto definitivamente, con mucha presencia en las dos ciudades, y al momento que yo tomo ese cliente, y que hago mi marketing, y hago todo mi branding de la marca, y luego empecé a hacer publicidad, mucha gente también dijo, a ver, si él trabaja con esa empresa, quiere decir que no es tan malo, o a lo mejor es un poco bueno, habrá que probar, y quiero apelar a esto, como siempre, por posicionamiento, tomé el cliente, pero tuve que hacer, recordemos que fui vendedor, entonces yo empecé, y la primera semana, tuve mis primeros tres clientes, o sea, no hubo un lapso, porque no quiero inventar, una historia de sufrimiento, que no existió, una vez que yo tomo eso, hice mi modelo de negocios, estos van a ser mis servicios, voy a vender esto, esto, y esto, y yo salgo, ofrezco servicios, y vendo así en la primera semana, y mi primera semana, yo gané 150 mil pesos. A ver, ¿cómo los ofreces? Alguien que nos estuviera escuchando, que no tiene ni idea, que no ha tenido esa experiencia, que digo, tú empezaste desde los 15, ya lo viviste y tal, ¿cómo consigues esos primeros clientes? En tu caso, que es una empresa de servicios, ¿no? O sea, literal, esa es la listita, y les llamas, ¿o qué? Fíjate que, irónicamente, todas las estrategias, que considero, la verdad, la mayoría, un poco obsoletas, de las agencias de seguros, de esas de los diálogos, y trabajar siempre, por probabilidad y estadística, yo difiero un poco con eso, entonces, te voy a decir exactamente, cómo estructuro yo una venta, yo tengo una estructura personal, que se llama ciclo de venta, entonces, el ciclo de venta, lo divido en cinco etapas, ¿no? Y esto, yo no me considero un entrenador de vendedores, no lo soy, ni considero tener una verdad, ni nada por el estilo, sino, fue algo como lo adapté, y que a mí me sirvió, el ciclo de venta es de dominio público, y yo lo utilizaba en Toyota, cuando yo hice per se, creé mi propio ciclo de ventas, porque todo servicio, aunque sea un despacho jurídico, es una empresa, y yo me di cuenta, bien pronto, hice mi tarea, ¿no? Al estudiar mi mercado, yo me di cuenta, que los abogados, no manejan sus despachos como empresas, la mayoría, no tiene un departamento de contabilidad, ni de administración, ni de mercadotecnia, entonces, de alguna manera, como que ellos, no se quieren auto vender, porque lo consideran poco ético, cosa que para mí, no tenía sentido, porque es un intercambio mercantil, al momento que yo te doy un servicio, por dinero, ¿cómo creo mi estructura? Contacto inicial, y o bienvenida, detección de necesidades, propuesta y cierre, entrega del producto o servicio, y post venta, si haces bien cada uno de los pasos, tienes una venta casi asegurada, llevaba años, practicando eso sin parar, yo llegaba a un punto, cuando trabajaba en Toyota, en que le decía a mi jefa, en ese tiempo, oye, ¿qué quieres que venda? O sea, porque tengo que un cliente, entonces, está un poco indeciso, ¿quieres que venda Corolas? ¿o quieres que venda Camry? ¿o quieres que venda Tacomas? Vende Tacomas, porque hay muchos en piso, ah, entonces voy a vender un Tacoma, y yo iba y le vendí un Tacoma, pero es porque yo, lo que hacía era, manejar el ciclo de venta, conocerlo, y resolver sus necesidades, en relación al producto, que yo necesitaba también vender, siempre con ética, no voy a vender, sin solucionar sus necesidades, mientras yo la solucione, entonces yo podía hacer labor de venta, hice lo mismo, entonces yo te visito a ti, alguien me refiere, oye, ve con el licenciado Juan Carlos, pues yo digo con ti, Juan Carlos, fíjate que soy de Perse Corporativo, tengo una firma, nos dedicamos a estructurar legalmente, empresas para que mejoren sus negocios, me gustaría conocerte, y entrevistarnos, y ver si hay algo en lo que te pueda ayudar, y si no, a lo mejor nos sirve de algo, nuestra amistad para un futuro, órale va, me aceptas un café, o te visito, o te recibo en la oficina, no, pues ven, una de las primeras ventas que tuve, yo fui a una dentista por ejemplo, pues yo fui con ella, oye, y como estructuras tu negocio, platícame, yo llego, llego a mi bienvenida, y de inmediato paso la detección de necesidades, entonces empiezo a escuchar, oye, y cuando una persona llega, que firma aquí contigo, si le vas a hacer un proceso, no, pues esto, y esto está actualizado, quien te hizo estos documentos, no, pues los bajé a internet, y estás segura que son de la ley mexicana, porque pueden ser de la ley de Nicaragua, de España, sabes, de cualquier lugar de Iberoamérica, no, no, pues no sé, yo los bajé, porque ahí decía que era un, no, es que mira, esto te puede traer estas cosas, entonces yo empecé a detectar necesidades, ok, entonces esto necesitas tú, y luego esto, y ahí entonces, y qué contrato firmas con tus clientes, cuando el cliente está inconforme, tienes clientes inconformes, no, pues a veces sí hay clientes inconformes, y cómo lo solucionas, o sea, qué cotización entregas, qué contrato firma, no, pues no entrego ni cotización, ni hago contratos, y cómo te defiendes, para decir que estás entregando o no, lo que prometiste, no sé, lo platicamos, o les regreso su dinero, entonces yo anotaba, entonces ya con esa detección de necesidades, tú le haces una propuesta, ¿no? Esa es mi manera de trabajar convencional, de una manera fluida, y con esa propuesta, hago un cierre de negocios, y con ese cierre, hago una entrega, y cada llave que vas abriendo, te va dejando la puerta abierta, para la siguiente, entonces si yo hago una correcta entrega, de mi servicio, y ese servicio le sirve a mi cliente, porque le vendí con integridad, con ética, porque resolví sus necesidades, usualmente esa persona, lo va a conversar con alguien, en una carne asada, en un fin de semana, en una cena, y va a decir, fíjate que tenía este problema, y se me solucionó, porque vi esta empresa, a los 10 días, 15 días, que doy un seguimiento postventa, le dice, doctora, ¿cómo le va? Fíjate que bien, oye, ¿le han servido los documentos? Sí, tení este problema, y ya lo resolví de esta manera, y vi que la gente reaccionó de otra manera, de hecho, estuve platicando con una doctora, que te quiere conocer, y eso te abre la puerta, a una nueva bienvenida, o detección, o contacto inicial, con un nuevo cliente, yo siempre fiel, a esta filosofía, a esta herramienta, digamos, esta estructura, es como logré, creo, hacer ventas de inmediato, en cuanto a ver el despacho, además que te quiero decir, que es muy atractivo, vender servicios legales, todo mundo le gusta, de formalizar tu negocio, de darle una estructura, más corporativa, eso creo que, fue de gran ayuda, si te soy honesto, que la gente, a ciertas carreras, digo, no lo inventé yo, pero así pasa, yo no soy abogado, de formación inicial, pero a ciertas carreras, le da como que más relevancia, que a otras. Y tú ya empezabas a ejercer eso, sin ser abogado, y cómo obtenías esos conocimientos, o sea, sobre la marcha, o ibas investigando, o qué onda. No, fíjate que, bien curioso, soy súper lector, de lo que me interesa, entonces, yo para ese entonces, yo ya conocía, así como que medio de derecho al revés, la ley de propiedad intelectual, en ese tiempo se llamaba, ley federal de propiedad industrial, actualmente se llama, ley federal de protección, a la propiedad industrial, una reforma que le hizo AMLO, pero, no, no, para nada, yo no era abogado, llevé leyes, en la universidad, pero, y estudiar y estudiar, e irónicamente, muchos de los abogados, que he contratado, yo los capacito, sobre cómo ejercer sus proyectos, ¿no? Claro que, el despacho está estructurado, por un equipo jurídico, de titulares, por áreas, pero en un inicio, por ejemplo, en registro de marcas, que aquí está Lionel con nosotros, él estaba estudiando, en ese tiempo de derecho, y él fue el que empezó, a hacer registro de marcas, y después se lo pasamos, a la abogada, pero, siempre, yo era quien llevaba la dirección, de cómo hacer las cosas, ¿no? Yo leía la ley, y así, el derecho y al revés, y algo que sostengo, hasta el momento, muchas cosas son de sentido común, tú lees la ley, tú la interpretas, y si ya tienes algo, de preparación previa, no es tan difícil, honestamente, ejecutarla, ¿no? O interpretarla, e intentar hacer, lo que la ley te está diciendo, que es básicamente, un manual. Ok, Moisés, entonces me dices, que si le inviertes tiempo, y dedicación, no importa que estudiaste, y todo, obviamente, es posible, ¿no? desarrollarte, en cualquier industria, y esto me lleva, a mi siguiente pregunta, ¿no? Me platicabas ya, con tu historia, ya tenías, digamos, una experiencia, con la diversificación, de negocios, desde que estabas, bien morno, con lo del agua, y todo esto, ¿cómo es este momento, en per se, de que te empiezas, a diversificar a más áreas, y luego también, a más empresas, y sociedades, y que te catapultó, para que tuvieras éxito, ¿no? ¿Qué actividad, que tú hayas dicho, oye, pues esto nos funcionó muy bien, o fue un proceso de tiempo, o qué onda? Ok, lo tengo, como muy bien definido, muy claro, cuál fue la acción, que detonó el despacho, yo empecé a hacer como, a traer negocios, a traer cuentas a la firma, sin embargo, como éramos una empresa emergente, había irregularidad, ya sabes, ¿no? Cuando vas empezando, de pronto hay ventas, y luego, a veces más, a veces menos, empecé a indagar, empecé a conocer la industria, empecé a estudiar los otros despachos, y descubrí el servicio, el registro de marca, en ese tiempo, yo le, había leído la ley de propiedad industrial, y me llamó muchísimo la atención, todos los alcances, que tiene una marca, cuando se registra, todos los derechos, que obtienes, tienes obligaciones, pero tienes muchísimos derechos, te pongo un ejemplo, una marca registrada, puede franquiciar, puede licenciar, la puedes defender, de que nadie más la abuse, en todo el país, y es un signo distintivo, te da originalidad, tiene un montón de beneficios, entonces cuando yo veo esto, descubro que hay un portal web, eso fue lo que detonó, digamos como que, el incremento de cuentas en el despacho, hay un portal web, en INPI, que te permite hacer registros de marcas, online, entonces yo dije, oye pues los puedo hacer desde aquí, entonces los primeros registros, que hicimos fueron online, cuando yo investigo, con los otros despachos, todos los hacían a mano, yo detecté luego, luego ese punto, dije, como yo era una persona, tomando decisiones, una persona muy joven, en ese tiempo, para ser un director de despacho, no tenía como que, una competencia directa, porque los directores, suelen ser personas mayores, ¿cuántos años tenías? yo tenía en ese tiempo, 26 años, más o menos, me pusiste más joven, digo también, como tú estás adelantado, porque comenzaste mucho antes, como tu etapa de trabajo, y todo esto, a lo del promedio, supongo que la experiencia, ya te había llevado a eso, ¿no? Sí, claro, estoy consciente de eso, le he sacado beneficio, que como todo, hay partes no tan favorables, ¿no? Una vez que veo, lo del tema de registro, y que es online, lo primero que hice, fue lanzar una campaña, en marketing, brindando asesoría gratuita, en el 2017, hice una campaña, mira, ese primer mes, no dormí, hubo días que no salí a la casa, hubo días que no salí al cuarto, así que me despertaba, y tenía 40, 50 mensajes, ¿fue una campaña en redes sociales? Una campaña en Facebook, ok, entonces, asesoría gratuita, y entonces, una frase que uso hasta el día de hoy, ¿quieres ver esto en tu logo? y era una persona, apuntando un signo de registro, entonces era, ¿quieres ver esto en tu logo? haciéndolo en forma de pregunta, para detectar una necesidad, fiel a este ciclo de venta, que te explicaba, entonces, la gente le picaba, yo en mi habilidad de vendedor, digamos, como cuando tú estás, ya preparado, para hacer negocios, mira, no hay nada mejor, por un vendedor, que te pregunten que vendes, entonces, ir a tocar una puerta, es distinto, a que lleguen y te la toquen a ti, entonces, de manera digital, eso sucede, cuando alguien te pide información, es, oiga, ¿qué vende usted? y en cuánto, entonces, para mí fue como que, wow, o sea, gente, 50 personas, hablándome todos los días, yo, o sea, yo hacía la venta, yo hacía todo, 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 y los daba, creo como, el servicio costaba 6 mil pesos, 5 mil 950, recuerdo que, fue un shot, así, de adrenalina, de dinero, de todo, a partir de ese momento, yo nunca dejé de hacer campañas, al día de hoy, yo tengo 8 meses sin hacer campañas, porque gracias a Dios, y es un problema positivo, no tenemos capacidad de respuesta, para hacerle frente, a las personas interesadas, pero a partir de ese momento, yo empecé a hacer campañas, cosa que era muy extraño, para los otros despachos, porque hacían, como una asesoría, además, como vas a regalar una asesoría legal, y eso no es correcto, entonces, había como que paradigmas, muy cuadrados, en el derecho, que yo dije, bueno, a final de cuentas, porque no puedo regalar una asesoría, solo es una asesoría, no es una consultoría, es una asesoría, claro, y de ahí le vas a vender otros servicios después, 100%, 100%, eso hizo detonar, porque muchas personas, por mucho tiempo, pensaron que Precés se dedicaba, solamente al registro de marcas, entonces, a mí para nada me molestaba eso, de hecho, me gusta mucho, porque nos ganamos un lugar, empezamos a hacer la asesoría, eso me generó a mí, mucho flujo de ingresos de cuentas, y empecé a contratar, abogados, 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 entonces yo dije, ok, si le invierto 10 mil pesos más, por ende, voy a tener resultados más grandes, creé todo un equipo de asesores, de abogados, un equipo administrativo, ya hice mi empresa en sí, le aposté, reinvertí la gran parte de mi dinero, yo no me gasté ni un peso, Juan Carlos, aparte que yo no soy una persona, muy materialista, soy una persona como muy sencilla, en gustos, entonces, nunca me ha interesado, como la excentricidad, el traer marcas y esto, es algo que nunca me ha llamado la atención, no estoy en contra de quien lo hace, de hecho, creo que a algunas personas, les queda ese estilo, pero disfrutas el bajo perfil, por así decirlo, no sé si el bajo perfil, disfruto la sencillez, me gustan las cosas buenas, o sea, me gustan los carros europeos, me gustan los relojes de buena calidad, pero, después de que logras cierta calidad, lo que sigue, por ejemplo un Rolex, te compras el Rolex más básico, la misma maquinaria, después de ahí para arriba, lo que siguen son diamantes, circonias, ya no es nada que le aporte a la maquinaria, entonces me gustan las cosas buenas, pero disfruto de las sencillas, y siendo bien directo a tu pregunta, el yo ofrecer un servicio online, detonó, porque empecé a tener clientes de Zapopan, de San Luis Potosí, de Veracruz, de Ciudad Juárez, de hecho, mi base de clientes está en Ciudad Juárez, Chihuahua, Tijuana, San Luis Colorado, Mexicali, San Luis Potosí, te podría decir Guadalajara, e irónicamente ahí están distribuidos los ingresos de la empresa, en su mayoría, y luego los demás, ya sabrás en Cancún, en Reynosa, en Matamoros, pero eso fue lo que detonó, la venta online, el marketing digital, detonó al 100% mi empresa, esa es la respuesta exacta. Perfecto, y platícame, ¿cómo fue que te empezaste a involucrar en otros negocios? Ya me estabas platicando, ¿cómo te fuiste estableciendo ahí con Perse, posicionando y todo este rollo? ¿Cómo te empiezas otra vez a diversificar, a llegar, por ejemplo, a la firma de arquitectura, que hasta donde yo sé, no tiene nada que ver con arquitectura? O sea, ¿cómo le haces, para meterte en algo, desde lo que me has platicado, siento yo que no conocías? Ok, quiero aclarar que, para nada creo yo, que el ser propietario de una firma legal, o el ser el director, o digamos el fundador, yo nunca he considerado, que no puedo tener un abogado, siempre se va a necesitar la parte técnica, pero así como no necesita ser médico, para poner un hospital, o chef, para poner un restaurante, creo que sucede lo mismo con todos los giros, porque al final de cuentas son negocios, cuando veo que Perse despunta, mi intención principal, fue armar todas las ramas, del derecho empresarial, entonces implementé derecho fiscal, para el tema de los impuestos, todo lo que es importante para un empresario, laboral, solo para patrones, o sea, solo para representar patrones, mercantil, y indagué con la propiedad intelectual, del derecho corporativo, me enfoqué mucho en el servicio de franquicias, armar una franquicia, ya sabes, es un rollo, hemos armado alrededor de unas 40, desde cero, aquí en nuestra región, en Guadalajara, en Cancún, y eso me conllevó, a tener un equipo muy diverso, o sea, nuestro equipo, han trabajado ingenieros, de manera interna, o sea, además de los abogados, hay mercadólogos, diseñadores gráficos, contadores, administradores de empresas, ingenieros industriales, artistas, ¿cuántas personas hay en tu equipo? Ahorita debemos de ser 22, más o menos, de manera interna, y alrededor de unas 40 personas, trabajando de manera subcontratada, es decir, que tú subcontratas los servicios, pero él trabaja contigo, de manera permanente, o sea, tenemos un contrato permanente, pero no tiene que estar físicamente, en el negocio, y dentro, sí, el equipo jurídico, se requiere mucho, de tener interacción, aunque la verdad, que trabajamos también mucho online, o sea, se nos facilita mucho. Me pudieras decir ahorita, esto de las franquicias, porque también, que nos pudiera ver, cómo puedo aprender, qué se necesita, para generar una franquicia, así como platicabas hace rato, lo de la escala de ventas, del ciclo de ventas, así como muy puntual, en eso, qué se necesita, para una franquicia, porque creo que, es algo que, todo emprendedor o empresario, en algún momento, tiene esa espinita, de que, oye, voy a franquiciar mi negocio, o lo hacen, o no lo hacen, pero al menos, es una franquicia, porque hay mucha confusión, sobre eso, entonces, qué no es una franquicia, o qué no solo es una franquicia, una franquicia, no solo es, un negocio, que se multiplica, eso es importante saberlo, porque todos vemos, muchas sucursales, dicen, mire, este negocio, ya se hizo franquicia, entonces, a nivel popular, yo siempre trato, de no tener un lenguaje técnico, para mis clientes, porque eso, irrumpe la comunicación, irrumpe que yo pueda, conversar con él libremente, y que él se siente incómodo, o que no logre mi objetivo, de comunicarme correctamente, claro que accedo, a manejar esos términos, si es necesario, pero una franquicia, no es únicamente, un negocio que se multiplica, una franquicia, en sí, es un instrumento jurídico, donde tú transmites, en ese contrato, es un contrato, supletorio, si se le conoce, donde tú transmites, conocimiento técnico, y licenciamiento, del uso de la marca, en un territorio determinado, con unas condiciones determinadas, y bajo una contraprestación, por así decirlo, entonces, qué necesito, para dar una franquicia, ahora sí, necesito una marca, porque tengo que licenciar una marca, una marca registrada, pues a tu nombre, necesitas un conocimiento técnico, es decir, si es de tortas, tengo que saber exactamente, cómo se hacen las tortas, cuál es el tomate, qué debo usar exactamente, dónde se compra, cómo se lava, cómo se prepara todo, todo eso se le conoce, como know-how, o secreto industrial, no todo tu secreto industrial, de cómo se elabora todo, y una vez que tengo estos dos, necesito una persona interesada, en comprarme una sucursal, para yo otorgarle, mediante un contrato de franquicia, el uso y explotación, de mi know-how, y de mi marca, que a su vez son propiedad industrial, ambas, entonces, una vez que yo le otorgo el derecho, de que él lo explote, le digo, oye, pero lo puedes utilizar, en todo Tijuana, o solamente en este local, me vas a pagar esto, y ahí empieza ya, todo el listado de cosas, pero es mucho más sencillo, de lo que la gente cree, también en el sentido, de que está al alcance, de todos Juan Carlos, entonces cuando yo empiezo a trabajar, imagínate tú, eres un despacho, que tienes toda la vida ahí, y luego llega un chamaco, de 26 años, a asesorar, sobre cómo hacer franquicias, y esto, de pronto, a veces puede ser hasta como molesto, o este que trae, porque está haciendo eso, pero la realidad es que, no tiene por qué ser tan difícil tampoco, ¿cuánto tiempo toma ese proceso en promedio? de hacer una empresa, convertirla en un modelo de franquicia, con nosotros en la firma, nos lleva de 3 a 4 meses, pero hemos hecho franquicias en un mes, es bastante rápido, me imaginaba que me ibas a decir años, lo que pasa es que, te repito, si tienes todo el equipo suficiente, es rápido, una política que yo implementé, es que yo no iba a subcontratar a nadie, para ejercer una franquicia, entonces internamente tenemos el equipo que hace todo para una franquicia, yo no mando a hacer un manual con otra persona, y luego te lo revendo a ti, porque eso hace que yo te tenga que vender más caro, porque estoy revendiendo, y también atrasa mucho todo el trabajo, porque esa persona tiene otros clientes, tiene otro enfoque, entonces yo necesito gente que esté enfocada solo en mi cliente. Claro, entonces como ya tienes toda la maquinaria ahí, para hacerlo más rápido, digamos. Ha sucedido que necesitamos hacerlas así, de que ya, te pongo un caso, cuando vino COVID, espero que esta palabra no provoque nada en tu algoritmo, pero cuando vino COVID, explotó una franquicia, que Protect Medical, de un gran amigo mío y socio, entonces descubrimos que un gran nicho de mercado, era la Riviera Maya, nos pusimos a hacer la tarea, pues ya sabes, no tenemos nada que hacer, y fue como que, oye, me dice, aquí están arribando 30 mil personas diarias, y para irse necesitan una prueba, entonces necesito armar una franquicia, bueno, la armamos en un mes, y él abrió 25 sucursales en tres meses, una cosa, sí, una locura, pero fue un boom, o sea, fue un súper home run, cada prueba COVID costaba 300 dólares, eran filas interminables para hacerse pruebas COVID, pues ya sabrás el éxito empresarial que tuvo, y todo lo rápido que tuvimos que hacer nuestro proyecto, todo, todo, todo fue súper express, no por eso menos profesional, pero hay ocasiones en las que amerita que nos pongamos las pilas, y hay otras franquicias que llevan mucho más tiempo, por ejemplo, yo acabo de terminar una, que se llama El Norteño, que es un restaurante bar, y esa sí me llevó, me tomé mi tiempo de hacerla de manera paulatina, de escoger los proveedores, de escoger todo mi tiempo, porque no tenía prisa, y ya una vez que la terminé, ya que la construí y todo, ahora sí, ya la voy a lanzar, pero sí me llevó un proceso de ocho meses. Ahorita que me platicas de ese business que traes, del norteño, y también te preguntabas de lo de Estudio 13, ¿no? Como brinco, ¿cuál es la clave para meterte en esos negocios, sin que dependan de ti? O sea, ¿cómo eliges a las personas que van a estar a cargo, o cómo es este proceso? Quiero pensar que tú no estás ahí metido, ¿no? No, En la operación me refiero. No, en la operación no. ¿Cómo los elijo? Primero que nada, busco tener una relación profesional y madura, con quien va a ser mi socio, busco que la persona que va a operar sea un técnico o sea una persona realmente capacitada para hacer eso. Nos enfocamos mucho en la confianza y en el cumplimiento de las metas, y me enfoco mucho en el modelo de negocio, me enfoco mucho en la estructura del marketing y en la estructura fiscal. Yo en lo personal eso es lo que me resulta. ¿Cómo hacer que el negocio venda? Y una vez que vende, ¿cómo utilizo de la mejor manera estos recursos? Eso creo que eventualmente nos trae abundancia y con todos los puntos anteriores creo que es lo que ha hecho que funcione. Claro. Bueno, también eres presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias, ¿no? De Franquicias de la Región Noroeste. Entonces, platícame sobre eso, ¿qué es esa asociación? Porque normalmente escuchamos mucho hoy que el colegio de abogados, que no sé qué, que muchas asociaciones. ¿Para qué sirven estas asociaciones? ¿Y por qué te haces miembro? Y también cómo llegas a ser presidente, ¿no? O sea, ¿cómo escalas hasta allá? Ok. Primero que nada te platico de la asociación. Es la Asociación Mexicana de Franquicias. Es la más antigua de Latinoamérica en su tipo. Es una asociación que casi tiene un siglo de existir y es la más importante también. Y hacemos el evento más importante en Latinoamérica, que es la Feria Internacional de Franquicias, en el Walter Center de la Ciudad de México. Acaba de ser este 2, 3 y 4 de marzo. Ahí estuve yo representando a la asociación. Llevamos a Perse también y estuvimos representando a Trifty. Somos los representantes legales de Trifty aquí en México, en la República. Con Perse. Con Perse. Perse es el representante legal de Trifty. Entonces, yo fui, fue el equipo de Perse a atender el stand de Perse, a su mismo tiempo al de Trifty. Y yo también fui a cumplir con mi trabajo de la asociación. Ahora, ¿qué hace la asociación? Es muy sencillo. Regula las franquicias. Las regula para que tengas una certeza, tú como comprador de franquicias, de que la franquicia que vas a comprar, si está inscrita a esta asociación, cumple con un mínimo de características básicas para que sea una franquicia de calidad. Es una asociación privada. Es una asociación privada. Y segundo, las promueve. Genera todo tipo de plataformas. Tenemos la plataforma en imagen. Hay un programa todos los sábados. Tenemos ferias por todo el país. Tenemos asociados en todo el país. Trifty está asociado justamente. Y varios de mis clientes están asociados a la asociación. Y básicamente el trabajo es regular las franquicias, las que están dentro de la asociación, y promover, digamos, como que todo este sector franquicia. Eso es exactamente lo que hace la asociación. Y como llegué ahí, fui a una feria internacional de franquicias. Como te dije, no quiero hacer como más cansado algo que no lo fue, porque la verdad es que, como te lo platico, así fue. Fui y conocí al presidente nacional, Mario Briceño, que es un gran amigo personal. Aquí estuvimos con Bazán Gómez Llanos. Ahí en Valle de Guadalupe nos atendió. Y el señor Paco, también muy agradable en contemplación y en Salvia Blanca. Él vino acá cuando me vino al nombramiento. Entonces, él me conoce, conoce la firma, y le llamó la atención el número de marcas registradas que teníamos. Entonces, yo llego a la FIF con mi equipo. Éramos siete licenciados. Investigamos toda la FIF, porque queríamos participar. Conocemos al presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias, el Nacional. Le presentamos la firma, y me dijo, oye, tú deberías de ser presidente de esto. ¿Por qué? Porque vio las marcas. Hemos hecho más de cinco mil registros de marca. Solamente de ese servicio en seis años. Hemos intervenido más de 40 franquicias desde cero, y hemos hecho más de diez mil actos en INPI. Y estamos hablando de un servicio, o de dos servicios, y de una sola ley, ¿no? Y a eso pudiéramos indagar en qué ha pasado con lo corporativo, lo mercantil, lo laboral. Como que él le llamó mucho la atención el número de empresas que representábamos y que teníamos activas. Y él me dijo, definitivamente, te quiero invitar. Y entonces, él mismo me extendió la invitación a hablar más sobre el tema. Después nos reunimos nuevamente, fuimos a tomar un café, y me ofreció que fuera presidente. ¿Cómo se mantienen esas asociaciones? Cuando tú te afilias, tú pagas una anualidad. Ok. Actualmente es de 15 mil pesos, y hacen eventos. O sea, por ejemplo, la Feria Internacional de Franquicias es la más grande de Latinoamérica. Es una feria que tú, para instalarte ahí, tienes que pagar por lo menos 180 mil pesos, 150 mil. se afilian ahí las franquicias. Sí, tú te afilias como marca, independientemente de si participes o no en los eventos. Y adicional, hay eventos por todo el país, en Mérida, en Cancún, en Querétaro, en Culiacán, en Hermosillo. Nosotros mismos vamos a tener una feria aquí en Tijuana, un congreso de la Asociación Mexicana de Franquicias, en este mes de octubre, este año. Y justamente son eventos que te ayudan a recaudar ingresos, ¿no? Para la asociación. Ok, superinteresante. Moisés, ya para finalizar, ya a los últimos puntitos, ¿cuál es tu filosofía personal que crees que te ha ayudado a salir adelante en todo el tema empresarial, ¿no? Ok, es una pregunta muy interesante. Fíjate que me considero una persona muy humana, no soy muy indiferente a lo que le pasa a las otras personas, entonces, definitivamente creo que me rijo mucho por valores básicos que debemos de tener las personas que hacemos negocios si queremos llevar esa sociedad a buen puerto, ¿no? O llevar nuestro equipo a buen puerto. Lealtad, honestidad y busco brindar prosperidad a la gente que trabaja conmigo. Creo que eso me ha ayudado muchísimo en esto y de manera personal yo te diría disciplina. Mi gran enemigo siempre fue la indisciplina. Cuando yo conocí la filosofía Kaizen en Toyota que me di cuenta de la gran filosofía con la que trabajan ellos como japoneses, descubrí la disciplina en mi vida y eso me tiene aquí sentado frente a ti. Hola, súper bien. Y ahora te pregunto si tú tuvieras a la mejor al Moisés de... Normalmente les digo los invitados de 20 años pero tú empezaste mucho antes, ¿no? Todavía te diría de 15 años o por ahí. Con la experiencia y sabiduría que tienes ahora y que has adquirido en todo este tiempo, ¿qué le dirías a él a la mejor para mejorar ese proceso? No sé si hacerlo más rápido, más fácil o mejor o no cometer los mismos errores o pierdes con los que te tropezaste en el camino, ¿no? ¿Qué le dirías? Fíjate que yo le diría a él que siguiera intentándolo y que siguiera confiando en su capacidad porque de pronto creo que eso puede ser una trampa, Juan. Tú vas por una meta y luego hay otras voces que regularmente te dicen que no lo vas a lograr y es un tema bien trillado, ¿sabes? Todo el mundo lo dice, pero es cierto. Entonces, eso te puede a ti desilusionar, eso te puede hacer dudar de ti mismo. Yo pienso que lo más importante para que otras personas después confíen en ti es que tú confíes genuinamente en ti, pero no en un rollo así filosófico y de estos de coach de vida que lo respeto mucho, nunca he trabajado con ninguno, sino me refiero a un sistema casi casi de física elemental o confiar en mí o debo de confiar en lo que yo digo, en la voz que sale de mi boca o en el pensamiento que produce, no sé, mi cerebro, debiese yo de confiar en él y a mi instinto para poder hacer que las demás personas también confíen en mí porque los negocios se basan en confianza. Claro, totalmente. Y ya para finalizar, tú como experto en desarrollo corporativo, un tip que alguien que esté pensando en poner una empresa o que ya está empezando una empresa, ¿tú qué crees con todos los problemas que han llegado clientes a ti como experto en desarrollo corporativo? ¿Qué tips nos darías? Mira, no terminaría de explicarlo nunca porque si te digo actos a ser inmediatos es dejar clara tu sociedad si tienes socios. Si eres patrón y no tienes socios, dejar claras tus relaciones con tus empleados, brindarles seguridad social y ser un patrón, cumplir con eso para que ellos se comprometan también contigo. Tenemos que comprometernos con los empleados si queremos que los empleados se comprometan con nosotros. Entonces tenemos que dar lo que además es nuestra obligación como patrones, registrar por lo menos su marca, que es una gran idea a nivel general porque pudiera seguir con esto por lo menos con unos 10, 20 puntos que son fundamentales. Lo que yo les diría así como bien crucial a un emprendedor es trata tu emprendimiento como si ya fuera una gran empresa. Si tú no tratas a tu negocio con la formalidad de una gran empresa, nunca o es muy probable que no llegue a ser una gran empresa. ¿Por qué? Porque tú mismo lo estás limitando, porque lo tratas como un niño, entonces de pronto eso puede llegar a ser un problema y te quiero poner un ejemplo muy sencillo. Yo tengo un amigo que se dedica a las refresquerías y ahorita tú vas a una refresquería y la ves y es impresionante, es como un Carl's Jr. Pero él hace 20 años eran de Tabla Roca, perdón, eran de Triplay. Entonces él la atendía exactamente igual cuando era de Triplay que ahora que llegas y aquí tiene drive-thru, punto de venta y que está despampanante y que tiene una gran inversión millonaria, él la atendía igualita. Entonces ese es el ejemplo de la seriedad que él le daba a su proyecto aún cuando vendía raspados y churros locos, ¿sabes? En una caseta de Triplay, todo el mundo con su uniforme, con mucho profesionalismo, con un protocolo exacto de trabajo. Eso es a lo que me refiero cuando te digo trata tu empresa como si fuera una gran compañía, trátala en lo que quieres que se convierta para que se convierta en eso. Ok, un gran consejo. Entonces ya darle esa identidad desde entonces para que todo se vaya acomodando. Mi estimado Moisés, muchas gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo de venir a echar esta plática, seguro hay mucho que aprender de todo esto y pues nada, nada más agradecerte y que nos compartas por ahí tus redes sociales o las de tus empresas, no sé, donde si alguien que te escuchó y se le hizo interesante que te puedan seguir a ti o pedir los servicios a lo mejor de alguna de las empresas que tienes, ¿no? Claro, arroba firma per se es en Instagram y en Facebook y la web es firmaperse.com per se con s y en mis redes sociales tonales no soy una persona muy pública, la verdad digo Moisés Vega así me encuentran en redes o arroba Moisés Vega con W pero pues bueno, no suelo ser una persona muy de ventas, este es mi primer podcast, te agradezco por el tiempo, no sé si lo hice bien o no, pero traté de responder lo mejor posible a tus preguntas. No, todo salió muy bien y nuevamente agradecerte y pues... Perdón, te felicito por lo que estás haciendo porque considero que todo este tipo de trabajo que estás realizando inspira a muchas personas y definitivamente creo que más gente debería hacer esto para que las personas se den cuenta que casi todos compartimos las mismas dudas, los mismos problemas, las mismas situaciones o cosas muy similares. Muchas felicidades y te deseo mucho éxito en lo que viene. Claro, muchísimas gracias Moisés y a toda la gente que nos está viendo no olviden suscribirse, nos encuentran en todas las plataformas digitales, en YouTube, en Spotify y esto fue el episodio número 13 con Moisés Vega, nuevamente gracias Moisés. Gracias a ti.